Bueno, como en el foro os puse en imágenes cómo subir fotos desde Tinipik, os voy a hacer el vídeo por si acaso os queda así más claro. Tinipik es una página gratuita, no tienes por ahora, no tienes ningún límite de capacidad. Yo tengo ahora mismo 6.609 fotos porque ya no lo utilizo, pero he llegado a tener más de 12.000. Así, hubo un problema hace un tiempo en el que se cerraron Tinipik, se supone que para los usuarios de Argentina, pero también afectó a España. Y bueno, pues fue una faena y desde entonces yo no lo utilizo mucho, pero se ve que lo siguen manteniendo, aquello fue un error. Y bueno, si algún día deciden dejarlo y que sea de pago, ya han prometido avisar con mucho tiempo. Por lo tanto, ahora mismo es otra opción a contemplar. En Tinipik podéis subir de una en una o también tenéis una opción, que es dándole aquí, que podéis subir de 5 en 5. Para poder subir os recomiendo siempre que os registréis, ya que así no os borrarán las fotos. Si no os registráis podéis subirlas y ponerlas, pero probablemente al de un mes esas fotos ya no existan y sean sustituidas por otras. Avisaros que si borráis una foto o no os registráis, ese enlace ellos lo utilizan para otro tipo de fotos. Ahí vosotros no podéis hacer nada. Bueno, pues para subir una o de 5 en 5, pues es simplemente darle aquí a examinar, elegir una foto. Esta misma, elegiríamos aquí el tamaño, en este caso es un dibujo muy pequeñito, pero bueno, si fueran fotos para el foro, el tamaño aconsejable es este, el 640x480. En este caso voy a dejar simplemente el predeterminado, podríamos subir alguna más si queréis, pues por ver, esta misma. Y bueno, pues le daríamos a cargar, podemos elegir el álbum o no, eso ya a gusto, es muy aconsejable para tenerlas bien ordenaditas, crear álbumes y ir metiéndolas. Pero bueno, como esto es un ejemplo, simplemente le damos a cargar y ya como veis se suben las fotos. Bueno, pues simplemente es coger el último enlace, el enlace directo para las presentaciones, copiarlo y luego en el foro es darle al cuadrito del arbolito famoso, pegar el enlace y aquí tendríamos la foto. Así sucesivamente con todas. Esta página, este servidor también te ofrece la posibilidad de editarlas, también eliminar por supuesto, compartirla en MySpace, bueno, tiene bastantes cosas para editar, tiene un editor, bueno, majillo. No está nada mal, es a través de internet y bueno, aquí podéis hacer más cosas, cambiar el tamaño, rotar, decorarlas, efectos de pop art, por poner un ejemplo. Pero sería aplicar todo lo que hagamos y te lo guarda como copia. Tendrías la opción de tener el original y la copia que has hecho. Ya veis que tiene bastantes opciones. Y bueno, pues esto es más o menos el pequeño tutorial. Cualquier duda, como os digo siempre, no dudéis en preguntar.